Solo a una sigue amando Seguirá siendo el único dueño Del negocio y del mismo infierno Imposible que le dé encuello Al temible señor de los cielos ¿Y pensaste que yo era una p... Que nunca se iba a enterar? Me acorre el arma, ¿en qué querías que hiciera? Explicarme lo que estaba pasando Hablar conmigo ¿Para qué? ¿Para que te la cobraras conmigo? ¿Y qué crees que voy a hacer ahora, Sebastián? Baja el arma, quita el arma Se te va a escapar un tío Tranquilo que yo voy a disparar cuando yo quiera ¿Sabes el trabajo que me ha costado salirme de todo esto? Desligarme de todo a pesar de ser la hija Del señor de los cielos Yo no tenía la menor idea de quién eras No me acerqué a ti a propósito Te juro, te juro, yo no te quería engañar No te la agarres conmigo, por favor ¿Entonces contra quién? ¿Contra Salazar? Contra el imbécil que se hizo pasar por tu agente Porque con ninguno de ellos me metí a la cama Con ninguno de ellos me propuse un futuro Contigo, sí Perdóname, discúlame Te juro que no te quería engañar Yo te amo, yo te amo No, tú no te amas ni a ti mismo Tú eres un cobarde Que por eso te metes el diablo por la nariz Y yo no me puedo enamorar de un cobarde Podemos arreglar esto, Ruth Te lo juro que lo podemos arreglar Te lo juro Te lo juro que lo podemos arreglar ¿Qué hiciste? Te lo juro que lo hiciste, mira Te lo hice nada El solito se hizo Te quedé grande, Cap Y no te vuelvas a acercar a mí O vas a conocer el castigo que le dan de verdad A los soplones como tú los casillas Vamos, Pompeyo Vaya, Castillo Ya era hora, ¿no? No, ni me digas Ese Terán es un soberbio de mí Toda la mañana escuché en los suspe... Pero bueno Aquí está No se puede rastrear Llevo la hora, Evelyn Haz lo que tengas que hacer, mi amor Mayra Habla Rivero Lanz Comuníqueme con el presidente, por favor Un momento, por favor Señor No, no estoy para nadie, Mayra Trabajé toda la mañana con Bernardo Castillo Y estoy ya agotado Tiene que tomar esta llamada Rodrigo Rivero Y activen el protocolo de seguridad Y racen la llamada Sí, señor ¿De secretario de seguridad del estado apifugitivo? ¿Qué se siente, Rodrigo? Deberías de ponerte a la orden de la justicia Si quieres dar ejemplo Si fueras medianamente inteligente Pero no creo que me hables para eso, ¿verdad? No De hecho, esta llamada no tiene nada que ver conmigo Ni con mi futuro Sino con el suyo y con la justicia Señor presidente ¿De qué car... estás hablando, Rodrigo? ¿No viste lo que te acabo de decir? Perfectamente, señor Ahora escúcheme usted a mí Le voy a pedir que se dirija al país Y que explique su parentesco con el cártel de los Robles Claro Si no tiene nada que temer, señor Hágalo Con confianza Ahora aproveche este hecho para destapar todas las mentiras Que convierten a su gobierno en cómplice del narco Lo va a hacer, señor presidente Si fuera medianamente inteligente Lo haría Este jueves